muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno 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 qué tokens pueden sobrevivir a la regulación que la SEC plantea esta es una de las grandes preguntas pero para eso tenemos que saber qué diferencia un token de otro porque la línea es tan fina tan fina que incluso tokens que nacen con utility token pasan después a ser security token ostras y los equity tokens que analices son bueno pues vamos a verlo de una forma sencilla y rápida bueno primero el token de utilidad el token de utilidad es el típico token que al cual pues evidentemente se le va a dar una utilidad es decir es un dinero que tú pones en una en un proyecto una startup en lo que sea y a cambio de que posiblemente lo que tú vas a tener va a ser una participación y lo mismo en un futuro tienes algún beneficio que te reporta ese proyecto no puede ser crecer más no se pueden cambiar los toques no no puede hacer nada más es decir los tokens permanecen con esa cantidad que se ha dicho que iban a salir y punto ya está entonces en un futuro si tienes suerte y sale adelante ese proyecto que no tiene por qué cuidado cuando tú inviertes en un utilidad y toquen en cualquier proyecto no tiene por qué salir adelante el token bueno o sale adelante el token pero luego el proyecto no mil cosas pasan vale son de muy alto riesgo mayor riesgo que existe ahora eso en el año 17 y 18 con el boom de las icos sobre sobre ethereum y posteriormente pues también la que se ha liado sobre la red de bnb bueno pues ahí está el security token al contrario de los utilito que están vinculados siempre a un valor financiero funcionan de forma similar a la compra vienta de acciones cuando hacemos un tren normal y corriente entonces claro qué pasa que se ha cubierto o ha habido una serie de utilizo que en su día por ejemplo tú inviertes en cardano en su ico sale a mercado y a partir de ahí sale mercado y ya es un proyecto real una vez que es un proyecto real y sobre su cadena empiezan a hacer más proyectos y empiezan a hacer más cosas la sec y en realidad es así considera que un token de cardano está representando a esa empresa y esa es la realidad eso es la verdad no nos vayamos a engañar otra cosa es que durante todo este tipo es nada es un toque de utilidad no no representa nada no los cojones pero bueno ya se ha habido cierta permisividad hasta que se ha parado la realidad es esa que tienes un ceo detrás que tienes una serie tienes una presa se toquen en su conjunto representa esa empresa y esto es así entonces si a mí me preguntarás si cardano es un security yo te diría yo creo que sí nos fastidia y nos jode sí que tiene que hacer una serie de regulaciones diferentes no quiere decir que vaya a desaparecer cardano como toquen ni que no se vaya a poder tragar quiere decir que tiene que hacerlo con una normativa diferente a lo que es un utility porque bitcoin en realidad no es un security porque no hay ninguna empresa detrás no tienes un ceo no tienes una organización detrás de él con lo cual entonces todo lo que se parezca a eso a bitcoin digamos por ejemplo se me ocurre así a lo tonto light coin alguna de esas monedas de privacidad que hay por ahí a las cuales van a sobrio personalmente creo que van a sobrevivir pero en un segundo plano digamos que va a ser ese dinero ve por ahí circulando y claro eso va a tener un coste es evidente bueno pues hay que estar atento donde se pueden cambiar donde en sí y donde no todos los seis que hay diferentes a lo que estamos acostumbrados es decir los descentralizados esos de ex entonces tenemos que tener claro que cuando tú compras un security token o cuando tú compras un token que inviertes en ese proyecto con la expectativa de que su precio aumente y te aporte beneficios actuales o futuros eso va a ser de un security token vale algunas 90 el secreto que no te va a dar tampoco un voto de poder a un inversor y eso no está del todo correcto le van a tener que hacer cambiar varias cosas luego los equity tokens en un equity por ejemplo es un token que representa un valor tradicional por ejemplo esos tokens basados en el oro pues eso son equities llegarán más irán poco a poco haciéndose más famosos que son los con el paradio que nosotros con el final veremos tokens de trigo veremos token de todo tipo cosa que me parece bien luego están los toques de gobernanza pero bueno a nosotros lo que nos interesan es el de utilidad vale que es el de que tú entras en un proyecto a cambio de una participación punto esa participación no tiene por qué darte beneficios simplemente es una participación que da beneficios y sale adelante vale pero esto que en utilidad no está pensado como una inversión no se regulan vale y si el proyecto crece el inversor no va a tener derecho a ganancias del mismo esto tenerlo claro o en un utilidad que en tú no tienes derecho a ganancias del proyecto otra cosa es que la de entonces claro por eso digo que la línea es muy finita muy finita muy finita bitcoin por ejemplo tú compras bitcoin y no te da derecho a nada simplemente que se utiliza más así que hay una opción y que no sé de cosas pues crecerá su valor y que el mercado se va a la mierda pues de crecer su valor es un toque en diferente vale pero securities son muchísimos son una barbaridad y sobre todo entender que más la mayoría nacen como utilidad y toquen pero en el momento que cambien su estructura ya pasan a ser un security en el momento que hay una empresa y un cero detrás es un security vamos a ver cómo se los toman y cómo lo regulan vale esto es importante no vuelvo a repetir todo esto no quiere decir que vayan a desaparecer sino que van a tener una regulación diferente y posiblemente también vean a tener una fiscalización distinta entre unos y otros de momento es serio no ripple tampoco bitcoin tampoco la youtube y tampoco es ese tipo de tokens si por ejemplo si ripple no lo es estela tampoco lo vale entonces tenemos que ver esas cosas y plantearnos si vale la pena el riesgo de mantener por ejemplo cardano por los palos que les pueden dar por las multas que les van a meter por esas regulaciones cuando yo puedo meterle a alguien una multa porque no ha seguido adelante la regulación es porque evidentemente se le estoy multando esa estructura financiera y empresarial a hoskinson le van a meter un palo quieren ya sacarle la pasta entonces tío si sabes que tienes que llevar una serie de cosas por muy rebelde que tú seas mi hermano tú puedes ser todo lo rebelde que quieras pero te voy a follar y eso lo que van a hacer si la secuencia de dinero habrá sangre pero bueno tener problemas que tengáis claro lo que hay y luego no digáis es que yo no sabía es que yo invertido aquí no sabía lo que era y ay dios mío que desgraciado soy en fin vamos a ver que no haga mucha sangre y sobre todo que proyectos que algunos tenemos por ahí todavía intermedio no lo maten antes de que nazca vamos a ver cómo está el mercado que está interesante comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga suscríbete que estamos que lo regalamos todo en fin ese pequeñito soy al alza queda una hora y media para el cierre pero bueno medio puntito al alza muy bien dentro de esta banderita de todos que está haciendo no sé si lo harán bar simpson y al final pero en principio está haciendo una bandera de toros punta pelota eso está bien cuidado porque ya sabemos que todas estas cosas al principio tiene un arranque muy bueno con el tema del techo de deuda todo esto está muy bien vale con ya no se habla de eso ya eso no existe cuando rompa la alza cuidado vale porque volverá todo sube baja como decían típico que bueno eran geniales en fin en cuanto bitcoin hemos trabajado nos hemos apoyado bueno pues en la zona que ya no lo hicimos en su día en confluencia con la línea de tendencia del 50% del canal y rebotamos que también ha pasado por esta zona es importante verlo también vamos a encender el all in one bueno importante estamos peleando ahí por intentar romper en cuatro horas la media el alma 20 al 50 está bien nos ha hecho de techo de momento no se ha hecho tú tira para abajo pero bueno el alma 20 para mí es la primera también es súper importante y en diario que sentamos aquí abajo de 200 pero bueno del momento para llegar ahí abajo tendrían que pasar otras cosas importante tener una vela verde y si podemos salir de toda esta zonita y un poquito más arriba estaría bastante mejor en cuanto a lo que es el 3 de una hora bueno pues ya estamos viendo igual que la media de 50 nos está diciendo ahí no está pegando también caponazos igual que en cuatro horas y la misma 20 es la que de momento hemos pasado volvemos a apoyarnos a ver si conseguimos ya pasar la de 50 lo paje la de 200 que tenemos aquí que ya nos ha hecho una vez tapón y otra vez tapón y ahora en justo en confluencia con la línea que tenemos ahí de resistencia 26 mil 800 aproximadamente veremos a ver si no lo pasamos o no pasan de momento el volumen de una hora veis como ha bajado una barbaridad el de cuatro horas se va a reflejar en la siguiente vela pues que ya va a cerrar quedan 29 minutos tampoco es que sea muy bonito pero bueno lo importante es pasar la resistencia apoyarse en ella y si a partir de aquí vamos arriba y cerramos por encima de la ema 20 en cuatro horas pues sería lo ideal nos quedan 29 minutos para ello por su parte del blx ayer nos dijo que tenía una vela roja no pasamos la media de 100 en diario cosa que no es bonito eso es una resistencia importante y que bueno pues lo mismo venimos a la desalina de tendencia vamos a ver qué pasa importante el cierre importante 50% veis del rsi como hemos llegado al 50% hemos tocado y otra vez para abajo no somos capaces de pasarlo vamos a ver si en el siguiente son pasa y si no ya sabemos que la media de acento está aquí diciéndose y ven para acá 23 mil 500 creo que pararía antes pero bueno una mecha esa zona sería bonita bonita requete bonita el cero y un por su parte está haciendo algo muy parecido a bitcoin muy similar no hay mucho que añadir pero se está soportando muy bien la línea de tener que hizo un fake out aquí y volvió arriba se vuelve a apoyar esté aguantando ahí por esta línea de tendencia está bastante bien si viera así tonteando hasta que llegue a a la zona de soporte con esta otra línea de tendencia ascendente estaríamos haciendo una acumulación brutal en todo ese rango estaría bastante bien vale ya sabéis que esas acumulaciones tienen una causa y un efecto la causa bueno sobre todo el efecto que nos interesa es el rebote la causa normalmente suele ser un mercado lateral un mercado aburrido un mercado en el que no tiene una una decisión pero al final acumula tanto acumula tanto que esa presión que acumula hace un que estalle y el efecto es una subida el total market por su parte bueno pues después de la caída de ayer hoy sube muy 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 poquito y la dominancia de bitcoin también muy 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 poquito eso quiere decir que la sal con hasta el lateral bitcoin pues bueno la sal con estarán por lo menos tranquilas no habrá grandes pérdidas el dólar index se está metiendo el catablón vale y yo creo que bueno pues una vez que no ha podido con esa zona ya tenemos un máximo descendente vamos a ver qué pasa en el mínimo si hacemos un mínimo descendente o qué pero primero deberíamos de ir aproximadamente a la zona de los 103 por su parte las altcoins bueno aquí tengo a preser en una línea de tendencia está tocando eso no es importante vamos a las importantes en la parte negativa tenemos alfa klv los cortos de bitcoin cayendo un 9% listo es importante vr también por aquí rmr usama es poquita pérdida en el lado positivo tachan one earth que sigue como un tiro lleva tres días insoportable vamos no hay quien le tosa pero la medida de 100 le ha dicho quiero para a ver si cierra por esta zona y es capaz de aguantarlo ahí naka también un 10 y medio por ciento muy bien otros tres días al alza pero este sí ha pasado ya la medida de 100 al alza va por el máximo relativo anterior a la zona de 0 32 aproximadamente de aquí a la zona de 0 32 ya es un pellizquito bastante interesante y es una aproximadamente un 12 por ciento bastante bueno esto también lleva varios días al alza taca 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 la media 50 para iña y a ver si rompe y evita este cruz bueno este curso no creo que lo evite pero bueno es que sea suave y vaya al alza pero bueno siguiente esta estación la tenemos ahí en 0 34 0 35 más o menos también con un 10 por ciento al alza debería ser el objetivo vale ya por debajo del 5 por ciento así interesantes bueno aparte de fiar que anda por aquí está intentando salir de esa sangría y hay fondo un sublega en esta zona pues está intentando no perderlo sería un poco doloroso yo sí también te cuenta lo mismo intentando sacar caída enorme que tiene tratando de pararla one one está bueno creo que si la cosa así como está él puede venirse a esta zona de mínimos de momento está veis que lleva rateando mucho tiempo r6 aquí abajo sube un poquito r6 otra vez a la zona inferior luego tonte otra vez se viene a la zona siguiente inferior ya lo tenemos haciendo el el suelo importantísimo y sería una zona para mí excelente de compra con one y en j 3 4 de lo mismo fijaros cómo va one creo que es de los que están en la lista de chunguillos me parece creo que bueno ya veremos a ver a en el carnet es cuarta de 254 cake bueno pues ahí tenemos intentando hacer eso un solo dos suelitos a ver si es capaz de ir al alza pero para eso que se nos cruce esta línea la ema 20 y nuestra querida línea nitro la blanca al alza mientras no pase eso poca cosa podemos hacer y poca cosa podemos ver en él por su parte los shorts los cortos de bitcoin perdiendo la media de 50 esto es bastante bueno que se vendrá seguramente a la zona de momento de 100 en confluencia aproximadamente con estos máximos que está aquí que luego cayó es una zona de posible soporte pero vamos a ver lo ideal sería que hiciera pulvaca esta línea o incluso que bajase a esta otra donde ya estuvo en su día es que ya cayó subió hizo de máximo volvió a hacer de mínimo y bueno pues si hace de mínimos esta zona sería bastante bueno poco más que añadir sobre todo que tengáis muy en cuenta para vuestra planificación el tema de los utility tokens porque pueden hacer bastante de pupa los reguladores lo que buscan ya sabéis siempre dicen nada vamos a defender al consumidor para que no te pase por una parte está bien eso es ideal tiene que haber una regulación pero por otras si se pasan mucho pues pueden hacer bastante daño muchos proyectos evidentemente cardano su proyecto enorme y está dentro de esa lista negra pero puede sufrir algunas fluctuaciones por estas cosas ya hemos visto anteriormente como ha pasado con ripple con la serie que bueno que al final es todo se arregla con dos tonterías es algunos correrán peligro porque no tengan la capacidad que pueda tener un ripple que va a tener un cardano ni los apoyos que tienen pero bueno tenerlo en cuenta y sobre todo para las carteras que podéis forjar de aquí al año que viene empezaremos a partir de octubre a forjar una de al coins bueno pues sobre todo sin siempre y cuando esté un poco definido todo esto porque si no nos lo pueden hacer bastante jodida pero bueno siempre teniendo en cuenta que la mayoría va a ir a bitcoin a serie un día esos valores que siempre hay fijaros que cada ciclo tiene sus claves sus algo indiferentes pero mirar por ejemplo que hay ahora en el top 25 que estaba al final del ciclo anterior en top 25 y que también estaban bueno anterior ya un poco más complicado no pero que en el anterior ciclo estaban en el top 25 hacer una comparativa y las mismas que se mantengan que están ahí a lo mejor son las campeonas inclusive un cardano que pueda estar en esa lista vale así que chicos chicas como digo siempre invertir mucha cautela y que la paciencia se acompañe bueno 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 i Gracias por ver el video.